Música Buenos días queridos amigos, con ustedes un nuevo programa comentario económico el programa oficial de la Cámara de Comercio de la Tima de los Estados Unidos Camacol que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez La semana pasada nuestra querida Camacol y su Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria cerraron su edición número 37 en el precioso Hotel Bilbo como ustedes vieron el domingo pasado pues les pusimos en vivo un reportaje de la inauguración y algunas de las actividades más importantes Hoy tengo conmigo el honor de tener al Chairman del Congreso nuestro queridísimo Comisionado de la Ciudad de Miami, Willy Gord mi gran amigo y nuestro compañero de Camacol durante muchos años que les dé la bienvenida, las más expresivas gracias por estar aquí Un placer Willy a pesar de su apretadísima agenda como comisionado como persona que hace muchas cosas en esta comunidad pues le dedica una gran parte de su tiempo, de su esfuerzo al engrandecimiento de todo el sur de la Florida a través del Congreso Hemisférico ya hace muchos años que Willy es el comisionado presidente del Chairman del Congreso Hemisférico y como tal pues ha venido fortaleciendo, renovando, haciendo alianzas en todo el continente con Europa, con China como ustedes saben este año pues tuvimos un Congreso un tanto renovado un tanto renovado con los tiempos, un tanto actualizado, updated como diríamos en inglés y bueno pues tenemos hoy a Willy aquí para conversar un poquito de eso y que nos dé su opinión sobre qué pasó, qué perspectivas él le ve cómo beneficia eso a todo el mundo en el sur de la Florida, así que adelante Bueno Fernando, yo creo que pudimos ver cómo está cambiando esta ciudad tuvimos más de 700 personas que participaron y te diría que había una gran diversificación de los diferentes países del mundo que estuvieron representados en ese pero es bueno siempre dar un poquito de historia porque la gente ahora ve en Camacor, en Congreso Hemisférico ah bueno, qué bueno pero es importante que se reconozcan los presidentes Luis Sabine, Mario Gutiérrez y el capitán Willem Alexander que fueron los que comenzaron este programa y la idea de este programa era algo sencillo como los Sánchez de la América Latina se pone de acuerdo con los Sánchez de los Estados Unidos y este a su vez le hace la introducción a Smith y no solamente a Smith, aquí vemos que los Estados Unidos creo que es el tercer país hispano en el mundo con un poder adquisitivo inmenso donde tiene su concentración, su población está concentrada en ciertas ciudades de los Estados Unidos el cual facilita que esos productos de la América Latina puedan entrar en estas ciudades a menos costo o sea que esto es muy favorable para las personas de pequeños y medianos negocios que son los que pueden utilizar este vehículo las grandes corporaciones como IBM y IT&T eso tienen sus propios recursos tienen sus personas, tienen su marketing pero los pequeños y medianos negocios son los que necesitan este tipo de ayuda para que puedan entrar la Camacor en este momento está preparando los salones de nosotros donde tenemos incubadoras donde están participando personas de los diferentes países que no solamente vienen a vender su producto pero a comprar también y una vez que se establecen aquí lo que muchas personas no entienden es que una vez que abren negocio aquí tienen que alquilar una oficina, un local tienen que usar un real estate tienen que usar un abogado tienen que utilizar un contador si van a traer o exportar productos tienen que tener transportación camiones, trenes, lo que sea posible o sea que crea trabajo y la misión principal de nosotros al principio la Camacor se hizo para ayudar a aquellos comerciantes que estaban llegando de Cuba y después de otros países a establecerse aquí en Miami y ya hemos pasado de eso ya no solamente en Miami en estos momentos logramos en estos congresos hemisféricos colocar y hacer la relación entre la América Latina no solamente en los Estados Unidos sino en Europa Europa, Asia que están ansiosos han descubierto sobre todo el este de Europa ha descubierto la América Latina que es un mercado que está surgiendo muy favorable para ellos o sea el mercado de la América Latina para ellos representa los materiales que necesitan ellos para hacer los combustibles para muchas de las cosas que ellos tienen que utilizar y al mismo tiempo usando Miami como el centro de transportación crea trabajo acá por eso es que es tan importante el congreso estuvo muy interesante la cantidad de personas que participaron sobre todo los panelistas los panelistas fueron personas que tenían muy buenas relaciones no solamente en comercio sino algo que este año se está anunciando mucho es el turismo aquí en Miami sabemos muy bien el turismo cómo funciona que es una industria que no tiene es limpia no es como una fábrica es una y es una industria que produce income o sea produce ganancias inmediatamente porque el turista todos hemos viajado cuando tú eres turista compra todo cualquier cosa que te lo envuelve y te diga es de tal y tal lugar tú lo compras un recuerdo un recuerdo o sea que y eso lo hemos visto en la calle 8 con el Latin Quarter o sea que eso es algo que comenzó en la Cámara de Comercio que mucha gente no lo sabe el parque dominó la creación de la anticuora se hizo hace 20 30 años a través a través de la Comité de la calle 8 del cual yo presidía de la Cámara de Comercio que decidimos qué podemos hacer para mejorar este lugar y crear una industria turística para el beneficio no solamente enseñar nuestra cultura nuestras comidas pero al mismo tiempo un poder económico tremendo que le da los negocios ahí en este momento tenemos más de 13 ómnibus que están constantemente ahí tú ves las personas con las cámaras tirando fotos lo que para nosotros es muy común a ellos tú lo ves caminando tirando fotos y al lado de los gallos y al lado de las cosas típicas y poco a poco se ha ido mejorando los negocios y hace falta hacer mucho más todavía yo tengo familia que tienen ahí negocio en la calle 8 y en los últimos años pues se ha habido un recrudecimiento por alguna manera del turismo efectivamente esos somnios se bajan y entran a la tienda a llevarse cuantos recuerdos de Miami venden desde un t-shirt hasta cualquier cosa y realmente están muy felices de que esto sea así ellos y todos los demás comerciantes de la calle 8 porque ha habido un reavivamiento porque la persona local no necesita los recuerdos de una ciudad donde vive pero el que viene una vez en su vida pues quiere tener recuerdos de eso sobre todo estuve en la pequeña habana con los cubanos exilados y estuvimos en el monumento de la brigada estuvimos y es importante yo pienso que además vi en el congreso algo muy se manifiesta algo que vemos todos los días como el poder de la tecnología va sustituyendo la manera tradicional de hacer negocios ahí mismo en el turismo pues vimos como los participantes son personas que representan a grandes empresas internacionales etcétera como antes lo que hacía el pequeño persona que te localizaba era la gente de viaje tuyo pues eso ha sido sustituido porque tú en tu casa en camiseta a las 3 de la mañana en tu computadora tú eres el que busca tu viaje tú eres el que busca el mejor hotel tú eres el que busca el pasaje es decir el internet ha acercado el mercado al consumidor y él ha permitido al consumidor una democratización de su acción yo creo que nunca la sociedad ha sido más democrática que con el es transparencia y tenemos la suerte que tenemos el presidente Nelson Tark el cual ha traído mucha iniciativa a la Cámacor y se dan cuenta la Cámacor tiene que ir con la evolución originalmente se hizo para nuestros comerciantes que estaban necesitados aquí en la pequeña Habana ya lo hemos expandido más allá yo te digo fuera de Miami la fama y el reconocimiento que tenemos en el mundo entero es inmenso tú mencionas la Cámacor el Congreso Hemisférico y la persona enseguida quiere más información cómo podemos ser cómo ustedes me pueden ayudar y eso aquí ustedes lo hacen constantemente aquí cuántas personas me llaman a diario haciéndole preguntas necesito establecer un negocio cómo es la posibilidad cuáles son las transacciones que hay que hacer para llevar a cabo ese negocio Willy es increíble la cantidad de personas y de negocios que me llaman de otras partes de los Estados Unidos eso antes no sucedía ahora me llaman de Texas de Chicago de Los Ángeles pidiéndonos consejos de cómo actuar cómo usar los mecanismos que tenemos cómo se hace negocio en el Estado porque cada Estado tiene una manera de hacerlo y todo eso pues es reflejo de ese movimiento en el mundo de la globalización que ya es una realidad y Willy se nos terminó el tiempo así que vamos a la segunda parte queridos amigos esto es un tema que apasiona podemos hacer decenas de programas pero vamos a esperar unos segundos no tomen con torremotos que regreso enseguida con la segunda parte de comentarios económicos hoy con el comisionado bien queridos amigos buenos días por segunda vez estamos en la segunda parte de comentarios económicos el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos Camacol para los que sintonizaron tarde para los que ayer sábado se acostaron tarde porque es el día de la semana de salir con la familia o de salir solo o de salir con la familia con la novia o lo que sea y se levantan hoy domingo un poco tarde diciendo en el televisión y nos encuentran ahí pues hoy estamos hablando de los resultados de la nuestra perspectiva de como vemos el Congreso Humeférico de Cámara de Comercio e Industria Latina que se celebró la semana pasada en nuestro queridísimo el lugar ícono del sur de Alphorida que es el Hotel Billboard en esa bella ciudad de Coral de Able en que estuvieron presentes miles de personas realmente ha sido para nosotros muy grato ver cómo cada vez viene más gente y sobre todo ahora estamos transmitiendo también eso en vivo Willy si la tecnología nos permite que la gente estaba viéndonos en todas partes del mundo al mismo tiempo de lo que estaba pasando antes que te ha hablado es un momento importante y Nelson tal que al igual que José José han traído esa tecnología aquí para las planificaciones con el Congreso Humeférico hay lo que existe una Secretaría Permanente que son los presidentes de las Cámaras de Comercio de los diferentes países que representa hoy en día esas reuniones las tenemos aquí pero nos conversamos y nos miramos por el nuevo sistema que tenemos puesto aquí o sea que nos podemos conectar con el mundo entero una telecomunicación que se establece y eso es algo que nos ha ayudado mucho a que este año vinieran muchas más personas por ejemplo de Argentina solamente que tuvimos un viaje ahí vinieron más de 35 personas y no son son negocios personas que representan negocios medianos y pequeños negocios del norte de la Argentina y estaban muy enmaravillados con las conexiones y las relaciones que hicieron es más que van a establecer una oficina aquí ya en Miami para hacer eso y como estaba hablando de la comunicación hoy en día tú has visto como a través del internet hay personas ahora que están arreglando sus casas y creo que hay un proceso no lo conozco bien pero estuve leyendo el otro día sobre eso un proceso que preparan un cuarto y alquilan ese cuarto a turistas y esto es una corporación internacional que existe que se conexiona o sea que el turista que no se trata Bretton Rube se llama Bretton Rube Bretton Rube Bretton Rube no Bretton Rube es es algo por el estilo es algo que ha cambiado por comprensor sobre todo aquel turista que quisiera venir a Miami que no puede pagar 200 dólares al día por una habitación es una persona que viene se gasta menos pero se gasta dinero y visita o sea que es una oportunidad me imagino que eso está muy bien regulado y tienen que regularlo porque no cualquiera puede ofrecer su casa la democracia no podría ser mejor practicada ahora que con el internet en Cuba un lugar tan cerrado tan controlado por el gobierno ha llegado el momento en que ya esta corporación de los cuartos individuales creo que tienen miles de personas en Cuba que ya alquilan su cuarto que antes era un mito escondido que ya no puede ser escondido y es algo que hacemos de una manera abierta y que no lo pueden evitar es decir que pero se nota porque las puertas se oye todavía la puerta de esos cuartos suenan las bisagras porque tienen que arreglar mucho todavía pero el hecho es que la democracia es eso la participación de todo el mundo por igual y tú que eres una persona con una gran experiencia en la democracia en el sentido social en el sentido como funcionario electo que ha sido muchos años lo eres y una persona que todo el mundo respeta mucho porque tú respetas a los demás la gente no te puede respetar a ti si tú no respetas a los demás y el internet hace que todos tengamos el mismo nivel de respeto porque cuando tú haces negocio por el internet lo mismo que tú estés alquilando un cuarto o que estés alquilando un avión privado es la misma metodología es la misma herramienta es la misma capacidad que todo el mundo tiene acceso a eso lo único que necesitas tú tener es un teléfono como mínimo inteligente o una computadora o una tableta algo que se comunique con internet y eso orgullo y ha estado tan abaratado que cualquier tú ves por acá en Cuba tú ves a todo el mundo que es una sociedad tan miserable desde el punto de vista de recursos pero todo el mundo tiene un teléfono bueno yo espero que eso que está ocurriendo ahí sobre todo las personas se den cuenta yo te digo he visto muchas personas que han ido y cuando regresan no vienen muy contentos porque no es un país que está preparado para recibir claro por supuesto es un país pero lo pone de manifiesto la democracia pero lo bueno que tiene todo eso es que esa comunicación amor ayuda a que las personas se den cuenta que hay otro sistema de vida mucho mejor de que ellos están viviendo en estos momentos o sea que eso es lo que yo espero que pase con esto y le cuenten a aquellas personas que están necesitadas le cuenten al turista lo que está pasando ahí y ahora están haciendo turismo fuera de lo normal ya están leyendo artículos están hablando de la pobreza si tú quieres por eso te digo la democracia como tú sabes muy bien cuando tú practicas la democracia y el internet la democracia las comunicaciones la democracia tú antes por ejemplo venía por teléfono a alguien en Europa tenías que tener una cuenta especial con una compañía determinada te costaba una bola de billetes yo tengo dos hijos y nietos en Europa como tú sabes y todos los días de mi vida hablo gratis con Skype o con el de Google que también tiene uno igualito es decir y todos se ven con una y te pones a mirar y hablas con ellos mirando yo cuido a mis nietos mi hijo me dice papá intentenme a los niños que mi mujer y yo tenemos que hacer entonces me puedo conversar con los niños y cuido a los nietos a 5 mil kilómetros de distancia esa es la importancia que tiene y eso es lo que ha logrado la camacorra en estos momentos para José Mato que es el nuevo director ejecutivo también ha trabajado muy cerca con Nelson y están haciendo muchos cambios este año fue el primer y como todos los software cuando tú pones un software nuevo tiene sus cositas y hay que irlo mejorando poco a poco pero yo creo que las personas quedaron muy complacidas sobre todo con los temas que se trataron sobre todo la información tan grande que se dio del beneficio y cómo utilizar ciertos métodos para mejorar lo que es el turismo dentro de su pueblo y dentro de sus comunidades porque hay todo tipo de turismo hoy en día estuvieron hablando de una lección uno de los temas estuvieron hablando de que hay como 10 diferentes tipos de turistas el turista que le gusta venir a South Beach a darse los tragos bailar pasarla bien está el turista que le gusta ver las obras de arte lo que existe en los lugares las bellezas naturales de los países es que en América tenemos muchos lugares preciosos que la persona tiene que ver la otra es la arquitectura la arquitectura es otra que atrae mucho las diferentes culturas por ejemplo la pequeña Habana eso es algo que se ha convertido en una atracción inmensa porque la gente dice vamos para la pequeña Habana y cuando regresa a su país no, tú miras la pequeña Habana de Miami que es algo tan importante hay gente que viene a observar los pajaritos otros vienen a ver se van a la naturaleza a ver los diferentes pajaritos hay otros que van a ver o sea que hay todo tipo de turismo y se puede adaptar y como dijiste tú anteriormente tú preparas ese campo y tú puedes entrar en el internet y ir directamente a esas personas que pudieron usar el turismo no hay nadie en el medio viviendo del cuento el consumidor hace lo que desea hacer a través directamente con él que le va a suministrar el servicio porque están conectados por la democracia más absoluta que es el internet nosotros tenemos que reafirmar eso la democracia más perfecta porque todo el mundo es igual y se nos acabó la segunda parte así que queridos amigos nosotros en el contorremoto que tenemos en esta interesantísima conversación con nuestro querido comisionado muy buenos días por tercera y última vez queridos amigos estamos en la tercera parte de comentarios económicos programa oficial de la cámara de comercio latina de los estados unidos camacol hoy conversando con nuestro querido comisionado willy gort chairman del congreso hemisférico que este año usó su edición número 37 como diríamos en la calle a todo trapo lleno de gente del hotel billmore lleno de todas las actividades y tenemos una actividad que hacemos en el congreso hemisférico que es parte y no es parte está dosada ahí pero por lo menos aprovechamos la presencia de muchas personas para hacer lo que es el festival de media que hace nuestra querida amiga Patricia Arias que tú también eres el chairman de esa actividad y que cada vez es más grande como es el crítico lo más importante es que Patricia ella fue artista ella misma que pasa a USA si te pones a mirar los programas las vas a ver ahí o sea que ella le encanta y tiene la ayuda que tiene muy buenas relaciones con la gente del cine y atrae lo que son los productores y aquellas personas que finanzan ese tipo de proyectos por ejemplo aquí tú tienes una gran cantidad de jóvenes que son productores pero no tienen el financiamiento para muchas de sus producciones parte de lo que sucede durante la convención esta es que esa persona le da la oportunidad de presentar su proyecto alante de expertos que le pueden decir oye esto sirve a la pena mira es más yo creo que te voy a cooperar contigo en esto hay un joven cubano que pidió faces que se ha ganado unos cuantos premios el año pasado fue premiado por nosotros aquí los gales de aquí que está subiendo como espuma y las personas no se dan cuenta nosotros estamos en la casa mirando la televisión o vamos al cine y vemos una película y nos entretienen pero no nos damos cuenta del poder económico que tiene esa industria igual que el turismo es una industria limpia esta persona cuando llegan a filmar a cualquier lugar se gastan millones de dólares en empleados en comida en transportación creando nuevos empleos y a veces si entran en un local la quita en el local a la persona y se lo pagan muy bien por ejemplo aquí hemos tenido un gran beneficio en la camacol que utilizaron para hacer ciertas películas acá o sea que es una industria sumamente importante este año el cupo completo no se pudo aceptar más personas que pudieran venir porque ya se había llenado el teatro y es gracia y muy importante tuvimos el comisionado de películas de Inglaterra que es uno de los lugares donde más se produce tú tienes España la municipalidad donde más películas se han hecho en España en el sur de España Almería Almería representación de Almería que ahí es que hoy en día salió un artículo o un comentario de la película de cowboy en estos momentos se están haciendo en España yo estuve hace poco como tú sabes yo estuve en España y fui a Girona en Cataluña ahí firman Juego de Tronos me quedé visto había una persona de HBO con una tableta cobrando 40 euros por reciente la escena que pusieron ahí te la poniste enseñando el lugar y enseñarte la ropa eso es algo serio y se está explotando y cada día se explota mucho más y por eso es importante aquí se está hablando con el gobierno para crear incentivo o sea el incentivo que hace el gobierno sobre todo en los diferentes estados es que de los impuestos que ellos pagan darle parte de esos impuestos en vez de pagar ¿cómo se llama? no sé cómo en vez de pagar el total de impuestos una excepción y eso logra atraer muchas personas a firmar aquí aquí es algo que estamos trabajando mucho con el condado con el estado de la Florida para que crea esos incentivos hay representantes que opinan que la ayuda al sector privado no debe ser el problema que yo no entiendo y yo trato de explicarles es que sí es una ayuda que tú le estás dando pero en un tiempo te está produciendo millones de dólares en impuestos en el beneficio económico que tienen los diferentes lugares donde se hace la firmación en estos momentos Georgia Carolina del Sur todos esos países están completamente dando incentivo porque se dan cuenta lo importante que es eso claro porque tú dejas de cobrar X miles de dólares en impuestos pero ingresas millones de impuestos que los consumidores de ese lugar compraron con la comida con la ropa que compraron que dios los restaurantes los hoteles pagan impuestos lo interesante como te vuelvo a decir como vimos a decir anteriormente la democracia es decir nosotros vemos que en el caso del cine el señor que vino una persona de mucho peso el comisionado de la industria cinematográfica en la tarde el señor no ha ido nunca ha salido de Inglaterra nada más que a un lugar y el segundo lugar que ha decidido venir por la importancia que esto tiene para Inglaterra es a nuestro festival en Miami es increíble ¿por qué? porque ellos saben que en Miami en este festival se concentran los productores vinieron gente que ha recibido un montón de Oscars no es Niños Bonitos en la pantalla no los que están detrás de la cámara los directores los productores que vienen aquí precisamente a buscar gente de talento y eso es el secretico de no cobrar impuestos nosotros no le cobramos la entrada a ellos ellos se la pagan solo con lo que son su presencia pero mira es importante que se entienda que ahora salieron varios artículos donde las compañías grandes compañías de Estados Unidos van a empezar a hacer su mercadeo al latino porque se han dado cuenta del poder latino no solamente dentro de la población sino económicamente y ahora como estuvimos hablando anteriormente Miami o el sur de la Florida es completamente diferente a veces a mí me vienen personas con un programa que establecieron en Los Ángeles y cuando me empiezan a explicar luego me dicen mira esto aquí no funciona nuestra población es diferente aunque yo te diría que el 60% de las personas que viven en el sur de la Florida no son de acá son de afuera o vienen de otros estados son personas con una mentalidad diferente entonces se aceptan que es lo que tenemos nosotros de beneficio en el sur de la Florida la mayoría de los lugares las personas se han criado desde el tatarabuelo al abuelo y son las mismas familias y esa conexión y es muy difícil penetrar eso aquí en el sur de la Florida en Miami eso es muy fácil porque todos somos nuevos y segundo ese hecho de que todos seamos inmigrantes de alguna vez nosotros o nuestros padres pues nos ha permitido tener esa mentalidad abierta de que no le tenemos miedo al que viene nuevo porque nosotros fuimos también nuevos nosotros tenemos el ímpetu de ayudar al que llega porque fuimos ayudados cuando llegamos es decir esa tradición que creó la Camacol y sabemos lo que están pasando hace 50 años de ayudar al que llega y después que ese que está establecido se monte en el carro de ayudar al otro ha hecho que nosotros tengamos el crecimiento más grande de historia en el sentido de ciudad en el sentido de etnia en el sentido ya la gente aquí tú dices en cualquier parte del mundo ¿de dónde ustedes? no, yo soy de Miami y la gente abre la boca y dice Miami eso es un paraíso la gente le adora esta ciudad ¿por qué? porque es amistosa porque es linda porque es bella y no es hostil y parte de lo que ha hecho Miami es la industria del cine me acuerdo cuando hicieron el programa de estos ¿cómo se llama? de los dos ¿cómo se llamaba? Miami Vice Miami Vice todo el mundo criticó cómo vamos a dejar que haya Miami Vice donde quiera que tú ibas Miami Vice y se remangaba las mangas y todo eso o sea que eso es manera no solamente el beneficio económico impacto inmediato sino la publicidad que le millones de dólares en publicidad donde quiera que ponga esa película es tremenda el atractivo todo el mundo quiere venir a Miami porque todo el mundo ve en todas en cada una de cada cinco películas por lo menos en el cine ve esos hermosos paisajes que tenemos en Miami tomados con avión en cuántos lugares no hay que las personas no tienen un mar una playa nada así exactamente Willy se nos acabó el tiempo como es usual esta conversación podía durar años así que vamos a comprometernos con nosotros de que vamos a traer a Willy otra vez dentro de algunas semanas para seguir teniendo ustedes el tanto de los muchos 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 que está haciendo Camacol y de los muchos 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 que está haciendo nuestra ciudad nuestras ciudades no solo a la ciudad de Miami sino también Coral Gable el condado el estado de la Florida porque la prosperidad no nace de la nada la prosperidad nace precisamente de la acción conjunta de los gobiernos con la persona cuando todo el mundo trabaja por la prosperidad así que muchísimas gracias a Willy gracias por invitarme un placer por el tiempo y a ustedes queridos amigos pues gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo en otro Comentarios Económicos Comentarios Económicos